No es solo uno La dieta de la banda del chino Hacerlo con ganas porque no es dañino Son más de tres ¿En el pollo te gusta más? La pierna Me gusta la jugosita La tiene la verdad Esta banda pondrá tus noches de cabeza ¿Tienes pinta de chef, ah? Porque pinta no tiene Bueno, no sé, pero talento Aldo Miyashiro en Gracias por invitarme a tu programa, Víctor U Qué gusto verlo, de verdad Me encanta también la banda de Víctor Hugo, de verdad La banda del chino Desde este lunes a las 7 de la noche Por American X Canal 13 de Lima